Se salvaron de milagro. Así terminó una vivienda luego de que el container de un camión se estrellara contra una de sus paredes. Una mala maniobra del chofer que venía de retroceso por una pendiente ocasionó el accidente. Según los testigos, el chofer del pesado vehículo se había perdido en la zona y cuando intentaba salir del lugar, se le rompieron los seguros del container cargado con carbón. Un poste de alumbrado público también fue tumbado tras el despiste del tráiler. Los cables quedaron expuestos causando gran peligro en la zona. Representantes del vehículo que ocasionó el accidente llegaron al lugar y se comprometieron a reparar los daños ocasionados en la vivienda. El chofer quedó detenido. El accidente ocurrió en la asociación Vallehermoso en Puente Piedra.